Camila Moreno Subía, consejera del Consejo Nacional Electoral Transitorio, realizó este lunes 22 de octubre el conversatorio Voto Facultativo Análisis y Propuestas, con el objetivo de dinamizar ideas relacionadas a las elecciones seccionales 2019 y elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de generar conciencia cívica en las y los adolescentes e incentivar a la juventud en la democracia del país, generando confianza y expectativa para ejercer su derecho al sufragio de manera facultativa. Nosotros estamos trabajando con los jóvenes para que ellos den un voto responsable, para que estén informados de cuáles son las autoridades que van a elegir, cuáles son los planes de cada uno de los candidatos, cuáles son los candidatos y que voten informadamente y responsablemente. Recordemos que el voto facultativo tiene el mismo peso que el voto obligatorio, así que los estudiantes, los adolescentes tienen que ir a votar con responsabilidad. El evento contó con la participación de jóvenes de diferentes colegios quienes interactuaron con sus inquietudes en temas como registro electoral, voto facultativo, voto en el exterior, control de la propaganda electoral, mecanismos de democracia directa, entre otros temas electorales. Asimismo, los estudiantes destacaron la iniciativa de la función electoral en realizar estos eventos informativos. Creo que ayuda a mejorar nuestro criterio, a nuestra formación y los jóvenes podemos llegar a hacer de esta sociedad algo nuevo y algo que aporte un poco más a lo que ya se está dando. El evento finalizó con una visita guiada a los estudiantes por las instalaciones del CNE, donde conocieron las diferentes áreas en las cuales se ejecutan los procesos electorales. Con esto, el organismo electoral abre las puertas a la juventud ecuatoriana, permitiendo incorporarse e interesarse en la vida política y democrática del país. ¡Mi voto cuenta!